¡Suscríbete! Muy encima, iniciando el segundo tiempo porque esto es de inicio del segundo tiempo ganando los rebotes, ¿no? La gente de Juan Aurich, primero es el despeje de la gente de Santos, acá está el centro de Ramírez, el despeje de la gente de Santos, gana Trejo, termina jugando con Carrillo, después lo termina habilitando de cabezas Pacheco, quien habilita a Córdoba, totalmente habilitado no hay ninguna duda de eso, define bien el número acá está, Trejo, Carrillo que la mete como puede el desvío es de Pacheco que termina habilitando a Córdoba y Córdoba después define muy bien no es que se sienta adelantado no es que primero mira la línea, primero define y después ve qué es lo que sucede, y acá está la jugada que inicia Lobatón, hay un desvío de Rivas junta a la marca de dos hombres de Santos en esta oportunidad Ramírez, que está involucrado en ambos goles de la gente de Juan Aurich, acá está Lobatón, el desvío de Rivas que le acomoda la pelota a Ramírez, Ramírez controla dentro del área, lo espera Rovenio, espera también la marca de Rojas y termina habilitando a Campodónico que había ingresado que venía de atrás con tiempo, con espacio y le pone una pelota con ventaja, para que se la encuentre y que defina, que no pierda tiempo en el control y es lo que hace Campodónico le pega como viene, fuerte, seco primer palo, nada que hacer para Araujo en esta oportunidad, y acá está Cirilo que mejoró mucho el segundo tiempo que le ganó la espalda a Flores, el lateral izquierdo de Aurich constantemente, la falta de Coyante que no permite o mejor dicho, que no hace que se desconecte de la jugada de igual Preciado, acá está, lo termina infraccionando, pero él logra descargar descarga, Preciado, controla, tiene tal vez posibilidad de remate, pero lo ve a venir en diagonal a Medrano, ataca al espacio Medrano y le respeta ese movimiento, define bien Medrano empate 2 a 2 y va a terminar con esta última jugada, va a tener dos más esta de Córdoba, que termina definiendo de Zurda, buena jugada de Ramírez que creo que fue lo mejor que tuvo Aurich, ¿no? Jarrita Ramírez para mí fue lo mejor que tuvo Aurich porque participó en toda la jugada, no le tocó convertir hoy pero participa constantemente en las situaciones de peligro, y esta es la última, recupera Rentería agarra la lanza, y después está el centro de Campodónico, junto a la marca de dos hombres Córdoba, aparece liberado Toledo sale rápido Araujo, habilita Toledo a Jarrita Ramírez que venía de frente, la pelota da en el travesaño y después Córdoba, sin falta sobre Robeño hay un desvío muy importante de Rivas que hace que la pelota pegue en el travesaño y no ingrese acá está, Toledo la habilitación porque achica rápido Araujo pega en el travesaño Belandres ya había quedado fuera de la jugada Córdoba sin falta, sobre Robeño y la presencia de Rivas para desviar el zapato, la saca y la anhelera